bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente gonzalo castillo como ustedes sabrán hizo pública su ayuda de este avión miren sale avión delidos a compañía de la cual gonzalo castillo es dueño mayoritario dice que salió desde miami a china a buscar insumo para combatir coronavirus ofrecido por gonzalo esta noticia fue de 26 de marzo de 2020 entonces cuál es el problema aquí aquí hay un fallo como ustedes sabrán están saliendo a la luz una serie de documentación una serie de informaciones que están desmintiendo que están tirando al suelo todas estas supuestas ayudas de el penco gonzalo castillo pero vamos pero por qué digo eso vamos a ver miren aquí está gonzalo castillo habría mentido cuando dijo que su aeronave fue y vino desde china a traer insumos médicos esta noticia del 5 de abril de 2020 aquí vemos al penco gonzalo castillo el cual se está ganando la gloria de algunos dominicanos pensando si porque nosotros en nuestra ignorancia algunos pensamos de ellos pensamos que yo no pienso así pero soy dominicano que gonzalo castillo está dolido con el pueblo está ayudando a este hombre que tiene un gran corazón es hombre muy bueno nosotros sabemos que el pld en el pls todos son satánicos no hay uno que sirve en el pld aunque sea más serio que yo no sirve siempre de este santo domingo el candidato presidencial por el partido de la liquidación dominicana pld gonzalo castillo informó al país que los insumos que entregó a diversas entidades del estado para paliar la crisis del coronavirus fueron traídos por la aeronave h y 140 no 1040 1040 propiedad de el idosa desde china sólo que este avión cuál es el problema sólo que este avión nunca voló a china ocultando así la información y el plan de vuelo realizado por la aeronave déjeme decirle que si usted dominicano como yo de pura cepa como decimos nosotros usted y yo sabemos y tenemos claro y tenemos claro que el pld es un partido que se inventa lo que sea para que se para salirse con la suya eso es obvio una fuente con alta experiencia en el mercado de aviación consultada por este medio nos reveló que la aeronave antes mencionada no soporta no soporta una distancia mayor a 5000 millas teniendo en cuenta que china en caso de ser un vuelo directo a la ciudad de beijing está alrededor de unas 8000 millas de distancia de la ciudad de santo domingo santo domingo a beijing son 8000 millas y este avioncito solamente puede recorrer 5000 millas si como ustedes sabrán no lo mismo un avión que esté capacitado que tenga el almacén para gasolina bueno para el combustible que utiliza para volar alcanza para 5000 otros son para 8000 pero este avioncito que envió el penco obviamente yo nunca me creí ese cuento de que el penco estaba ayudando a nuestro país eso es algo estúpido eso eso es algo que carece de sentido común carece de lógica eso eso no tiene ningún sentido eso que el pelé detalló no va más de 20 años tiene el pelé de en el poder y nunca nos ha ayudado a nosotros nunca le ha dado la oportunidad a usted ni a mí y ahora en ese momento se va a preocupar no pero hay que ser muy estúpido para que para creer algo así el pelé de nunca se ha preocupado por ningún dominicano ahora ustedes saben por cuáles por sus familiares y por su bolsillo para más nadie sólo come solo la ruta de la aeronave h 1040 no viajó a china porque dicha ruta es muy larga y compleja para este tipo de aeronave la razón por la que no aparece en el número de vuelo escuchen eso es porque la operación fue realizada bajo el reglamento de la miren fa a 911 ra de 91 que es un sistema privado que permite mantener de forma secreta la vía del plan de vuelo reveló la fuente según la fuente la aeronave realizó la siguiente ruta la nave voló a los eeuu desde dallas tessas pasó por un paso por canadá camino alaska donde un carguero autorizado por china procedió a entregar los insumos sanitarios que serían trasladado al aeropuerto del higüero en la ciudad de santo domingo república dominicana en el cual no existe no existe registro de llegada por volar bajo el reglamento mencionado a raíz de esta revelación solicitamos al candidato presidencial de pld gonzalo castillo evidenciar con fotos vídeos y el plan de vuelo de dicha aeronave con fines de aplicar de explicar al país la veracidad de la misma aquí miren como ustedes pueden ver aquí no está el vuelo h 1040 ahí no dice miren ahí no dice en ninguna h ahí hay un nuevo h para comenzar acá aquí aparecen y 2136 s 62 16 esos son los vuelos que aparecen aquí como ustedes pueden ver miren eso eso es algo totalmente ilógico que un vuelo que vaya por ayuda vaya de manera privada como si fuera droga que trae o que fueron por otra cosa cuidado eh sí porque yo me imagino yo se agarro un vehículo igual a un estado a traer este medicina yo no tengo por qué ocultar nada porque su medicina revisen cuál es el problema pero si se oculta todo entonces significa que eso nunca sucedió porque no hay un motivo no hay un motivo para ocultar esa información de el plan de vuelo todo eso eso debió de llevarse a cabo esa noticia de 5 de abril eso es de hoy mismo donde está grabando ese vídeo pero sin embargo vemos que siguen jugando con nosotros los dominicanos estos peledeístas ante esta pandemia que está azotando al mundo la república dominicana es un país que no está preparado ni para un ni para una picada moquito de mosquitos ni para un dengue ni para una gripe tan siquiera ya casi llevamos dos mil contagiados y más de 80 muertos es la cifra que se está llevando a cabo y eso aumenta y aumenta el contagio porque también debe decirle que hay una irresponsabilidad tanto del desgobierno que tenemos como de nosotros los dominicanos si a nosotros nos dicen quédate en tu casa ok no quedamos en la casa pero también tú danilo medina si tú le dices a una gente quédate en tu casa pues manda la ayuda tú no puedes decirle a un pobre enciérrate en tu casa ajá y que va a comer esa gente van al día que van a comer absolutamente nada entonces cómo le piden a una población hambrienta que se meta a sus casas y se encierre a morirse ahí yo prefiero que me mate el coronavirus 100 mil veces y no morirme de hambre así de fácil se lo digo eso es lógico pero claro usted se va a cerrar su casa y no es que me voy a morir de coronavirus por el hambre está matando sabe por lo menos qué comida como quiera está morir usted me entiende obviamente no debemos de salir por nada pero si lo dejan usted con hambre y hay tres o cuatro niños ahí llorando y una mujer con hambre también y usted con ese estómago vacío ahí la cosa es dura los niños no aguantan nada en cuestión un niño pequeño de ocho meses de dos años nacido ellos quieren su leche los niños de seis o ocho años quieren su comida esto es así entonces se tiene que tomar en cuenta esa medida de que este hombre el presidente de la república dominicana danilo medina tiene por una vez en su vida que hacer algo con nosotros dominicanos ante esta situación pero él no lo va a hacer con su dinero es con el dinero de los impuestos con los mil cincuenta millones que deberían de estar ahí en el banco de reserva de la república dominicana él no va a poner un peso eso es lógico obvio no hay que danilo desembolse de su bolsillo a no toma no eso no es así es de nosotros mismos hay dinero de nosotros mismos que se nos devuelven ayuda en este momento que lo necesitamos pero bueno muchísimas gracias mi gente proyecto punto del vídeo suscríbase a este canal de la edad de su comentario activa la campanita compartir este vídeo nos vemos en los siguientes vídeos